Música Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series Bueno pues el viernes 13 de agosto Netflix ha estrenado por siempre jamás una nueva adaptación de una novela de Harlan Coben que la verdad cada vez más sus adaptaciones están generando mayor interés ya que están siendo bastante entretenidas quizá en alguna de ellas su final no sea del todo satisfactorio pero lo que es la tónica general de las adaptaciones que están haciendo de su obra nos están gustando bastante es verdad que este propio Harlan Coben como productor ejecutivo de todas estas series está ayudando para que haya un mayor respeto hacia la obra y que nos esté gustando mucho el resultado que se está obteniendo con estas adaptaciones pues eso, detrás de los éxitos de Nunca hable con extraños Bosque adentro y la reciente Inocente llega por siempre jamás la primera de las adaptaciones fue hecha en Gran Bretaña la segunda fue hecha en Polonia y la tercera, la de Inocente, fue una producción española en este caso tenemos una producción francesa y vamos a ver lo que siempre hemos visto con las adaptaciones de Harlan Coben vemos una historia, un thriller que se desarrolla en el pasado y en el presente simultáneamente a través de flashback, vemos lo que va a ocurrir en el pasado y la repercusión que va a tener ese pasado en la actualidad os digo que esta crítica no va a tener spoiler o solo algún spoiler del principio de la serie y tal y que si os gusta el vídeo y tal, el domingo podemos hacer un análisis ya con spoiler de todo lo que ha sucedido de cuáles han sido las tramas que más nos han gustado hacia dónde nos han llevado y si nos ha llegado a complacer totalmente la historia que ya sabéis que si os gusta este tipo de vídeos podéis suscribir dar a like, activar la campanita para que siempre os avise cuando haya un vídeo nuevo y comentar, comentar más abajo de todo lo que queráis la serie en general me ha gustado en muchas de sus facetas la fotografía está muy bien la actuación es bastante solvente, bastante bien la ambientación la verdad es perfecta te sientes inmerso dentro de lo que es la historia del lugar que te presentan, de esta eniza el guión y la dirección con sus click hangers bien puestos siempre cambiando, dando giros interesantes y sorprendentes y una historia bastante, bastante interesante en cuanto a las actuaciones también muy bien tenemos como a William, que es nuestro protagonista interpretado por Finnegan Oldfield al cual pudimos ver en Nocturama vemos como la serie se inicia en el año 2010 donde vemos a nuestro protagonista que está en casa de sus padres junto a su hermano Fred durante una noche escucha unos disparos en la casa de enfrente que es donde vivía su amor de juventud se dirige a la casa y ve a un hombre armado persiguiendo a su hermano escucha gritos en el interior de la casa pasa un poco del hermano la verdad y va hacia la casa y encuentra al amor de su vida al amor de su juventud su hermano también es asesinado por este perseguidor y pasan 10 años vemos que él quedó bastante afectado por lo sucedido en esta noche fatídica pero ha conseguido rehacer su vida con una nueva pareja, Judith vemos como va al entierro de su madre 10 años después, estamos en el año 2020 y durante el entierro de su madre Judith le informa de que le han llamado del trabajo y tiene que acudir, que no puede estarse toda la noche con él allí en la casa paterna y se tiene que marchar de nuevo a Niza esa noche se marcha pero antes de marcharse él en el entierro de su madre una cosa un tanto de singular le pide matrimonio ella acepta muy, parece que muy agradablemente la propuesta y se marcha al llegar a casa Guillem tras haber pasado la noche con su padre descubre que Judith ya no está y que no están sus cosas en la casa empieza a buscarla ve que todo lo que le han informado anteriormente sobre reuniones y tal eran falsas y vamos viendo ya el desarrollo de lo que es la historia en sí que ya hemos dicho que va a salir esto sin spoilers así que vamos a parar de desvelaros más cosas de las que ocurren hasta que hagamos el segundo vídeo ya con spoilers y os digo que todo muy bien me ha parecido ya os digo el protagonista de la miniserie es Finnegan Warfield sobre todo también Judith y su pareja interpretada por Nailia Halzome que la pudimos ver en Objetivo París son los dos protagonistas fundamentales acompañados por otros actores franceses y demás que también tienen cierta relevancia y ninguna de las actuaciones puede decir que sea malas todas se llevan bastante bien vamos a ver durante esta historia los bajos fondos de son agentes sociales que tratan con niños desfavorecidos y vamos a ver estos bajos fondos vamos a ver historias de drogas vamos a ver es un thriller en donde vamos a ver continuos flas va hasta 2010 a la nofratídica noche donde murieron su hermano Fred y su chica de juventud su amor de juventud vamos también a pasar al año 2017 donde se conocen Judith y nuestro protagonista y vamos a ir viendo cositas que al final el pasado afecta al presente y no se puede huir siempre del pasado o ignorarlo como en algunas ocasiones parece que hacen otras protagonistas y va descubriendo como no toda la verdad fue contada como hay muchas cosas que tiene que saber y al final todo se va desvelando se va uniendo y queda una historia la más interesante que es probable más que probable que si esta historia funciona tenga una segunda temporada ya que quedan cosas y datos que no han quedado totalmente resuelto en general una buena historia un buen entretenimiento y como ocurre con todas las adaptaciones de Heartland Coven se disfruta tanto o más del camino que de la resolución del mismo así que nada ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos podéis suscribir dar a like activar la campanita para que siempre os avise cuando haya un vídeo nuevo y comentar comentad más abajo todo lo que queráis nos seguimos viendo en vuestro canal Café con Series hasta pronto